Palabras y acciones. Soy la arruina de mis pensamientos, emociones, palabras y acciones. Soy la paz de mis pensamientos, emociones, palabras y acciones. Y ahora les voy a pedir a todos que esta última parte la hagamos haciendo dos situaciones. Entonces vamos a inhalar y los que tenemos la hojita vamos a decir algo, los demás lo piensan. Después vamos a retener esa inhalación, se queda el aire dentro de nosotros. Después exhalamos y al final retenemos también esa exhalación. Y volvemos a empezar el proceso siete veces. Entonces, inhalamos. Estoy asimilando el oxígeno puro de la fuente divina. Retenemos. Estoy asimilando el oxígeno puro de la fuente divina. Exhalamos. Estoy expandiendo el oxígeno puro de la fuente divina. Estoy proyectando al mundo el oxígeno puro de la fuente divina. Una vez más, inhalo. Estoy inhalando el oxígeno puro de la fuente divina. Estoy asimilando el oxígeno puro de la fuente divina. Exhalamos. Estoy expandiendo el oxígeno puro de la fuente divina. Retenemos. Estoy proyectando al mundo el oxígeno puro de la fuente divina. Inhalamos. Estoy inhalando el oxígeno puro de la fuente divina. Estoy asimilando el oxígeno puro de la fuente divina. Exhalamos. Estoy expandiendo el oxígeno puro de la fuente divina. Retenemos. Estoy proyectando al mundo el oxígeno puro de la fuente divina. Inhalamos. Estoy inhalando el oxígeno puro de la fuente divina. Retenemos. Estoy asimilando el oxígeno puro de la fuente divina. Exhalamos. Estoy expandiendo el oxígeno puro de la fuente divina. Retenemos. Estoy proyectando al mundo el oxígeno puro de la fuente divina. Estoy inhalando el oxígeno puro de la fuente divina. Estoy asimilando el oxígeno puro de la fuente divina. Estoy expandiendo el oxígeno puro de la fuente divina. Estoy proyectando al mundo el oxígeno puro de la fuente divina. Estoy inhalando el oxígeno puro de la fuente divina Estoy asimilando el oxígeno puro de la fuente divina Estoy expandiendo el oxígeno puro de la fuente divina Estoy proyectando al mundo el oxígeno puro de la fuente divina Estoy inhalando el oxígeno puro de la fuente divina Estoy asimilando el oxígeno puro de la fuente divina